Mate, Plaza de Toros, presenta La noticia internacional de esta mañana, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado un ejercicio de entrenamiento, dice, es solamente un entrenamiento estratégico sobre el control de misiles nucleares. En lo más importante, esta mañana de miércoles, en la información nacional, se avecina una oleada de renuncias de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al menos siete ministros de los once que integran el Pleno de la Suprema Corte estarían entregando su renuncia. Tema importante, la información local. El Instituto Electoral y de Participación Sudana ya aprobó disponer de seis millones de pesos del Fondo de Participación Sudana para designar recursos a las elecciones extraordinarias. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como cada mañana, gracias por la enorme oportunidad de saludarles. Hoy en calendario nos recuerda que estamos a mitad de semana. Hoy estamos a miércoles 30 de octubre y vamos transitando esta mañana en el día 304. Faltan 63 días ya para despedir este año 2024. Así que hoy les deseo un miércoles de entrega. ¿Me acompaña? Vámonos directo a conocer las noticias más importantes de esta mañana y comenzamos con la información meteorológica. Damas y caballeros, no suelten paraguas porque las lluvias van a continuar potencialmente. Las autoridades meteorológicas nos advierten esta mañana que va a continuar este potencial de lluvias y sobre todo tormentas eléctricas en gran parte de la península de Yucatán. Y esto es debido a la influencia de la onda tropical 29 que finalmente hoy miércoles se localiza al occidente de la península luego de una fuerte descarga de lluvia que provocó la tarde y noche de ayer en gran parte de la capital yucateca. Los pronósticos para el día de hoy miércoles nos indican que se van a presentar tormentas muy fuertes dispersas de 50 a 75 milímetros en buena parte del estado de Quintana Roo. Habrán lluvias fuertes dispersas de 25 a 50 milímetros en Yucatán y lluvias moderadas dispersas de 5 a 25 milímetros en el estado de Campeche. Las lluvias, la precipitación se va a acompañar de actividad eléctrica abundante y fuerte viento además de que los acumulados de lluvia de alguna forma bueno pues seguirán causando estragos en la capital yucateca. Ahora bien el tema de la temperatura, los termómetros para el día de hoy tendremos una máxima de 29 a 32 grados en Yucatán y Campeche y de 29 hasta 30 grados en el estado de Quintana Roo. Los vientos soplarán de componente este y este noreste con una velocidad de 10 a 45 kilómetros por hora sin descartar ráfagas mayores sobre todo en la costa yucateca. Así que estemos muy atentos porque hay otra onda tropical que está próxima a llegar a la península de Yucatán. En las próximas 24 horas se estará prolongando este potencial de lluvias y para el fin de semana se anticipa, se advierte la llegada de un frente frío que pronostican permanezca estacionado frente a Yucatán pero con influencia dentro del territorio yucateco. Así que seguirán las lluvias y para el fin de semana la cercanía de un nuevo frente a Yucatán. Vamos a las noticias de esta mañana. La información nacional está aumentando la tensión en la esfera política entre los ministros y diputados, sobre todo el partido Morena. Uno de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya presentó el día de ayer su renuncia al cargo, medida que será presupuesto efectiva a fines de este mes de agosto del próximo año. Y esto surge luego de que se elijan por voto popular los nuevos integrantes del máximo tribunal, como lo prevé la polémica reforma judicial que usted recordará fue aprobada el mes pasado. Ahora bien, ¿de quién se trata? Del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien ha notificado el día de ayer su decisión a la presidencia de la Suprema Corte de la renuncia de finalmente Gutiérrez Ortiz Mena, que se da en medio de una creciente de rumores de que otros de sus colegas también estarían dimitiendo en las próximas horas. De hecho, para hoy se espera que finalmente se estén presentando más renuncias de al menos 7 ministros de los 11 que, como se sabe, integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre ellos, por supuesto, destaca fuertemente la posible renuncia de la presidenta de la Corte, Norma. Vamos ahora al escenario de la información local, tema importante, porque el día de ayer se aprobó con dos votos en contra y cinco a favor, finalmente, y la fuerte amenaza de un representante del PAN de impugnar ante el Consejo Electoral de finalmente impugnar. Se aprobó este recurso, que es disponer de 6 millones de pesos de un fondo de participación sudana para designar este dinero, este recurso, a la Organización de las Elecciones Extraordinarias en Chichimilá e Isamal ante la falta de dinero en el Instituto Electoral y de Participación Sudana por parte de, finalmente, el Consejo Electoral del Estado, quien ayer aprobó estas modificaciones al contrato del Fideicomiso del Fondo de Participación Sudana para poder utilizar y destinar este recurso a la elección extraordinaria, como le comento, que van a ser en el municipio de Chichimilá e Isamal. Jorge Ortega Cruz es el representante del Partido de Acción Nacional, quien está en contra y advirtió que estaría considerando impugnar esta decisión ante los tribunales electorales. Pero recordemos que ante la falta de apoyo y respuesta, sobre todo, del gobierno del Estado a la solicitud de recursos para estas elecciones extraordinarias, es que el órgano electoral en Yucatán, bueno, pues, estaba negociando con los partidos disponer de estos 6 millones de pesos del Fondo de Participación Sudana para poder llevar a cabo esta contienda electoral. Las elecciones extraordinarias de esta elección, finalmente, y vaya, pues, el tema hoy ya abrió el debate en la esfera política. Vamos ahora al escenario de la noticia internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado un nuevo ejercicio de entrenamiento nuclear estratégico en el que altos cargos estarán revisando el control de estos lanzamientos de misiles balísticos y de crucero nucleares. Vladimir Putin, el mandatario de Rusia, afirmó que su país, Rusia, no va a participar en ninguna carrera armamentística, pero que Moscú necesita tener, por supuesto, su fuerza nuclear lista, preparada para ser utilizada ante cualquier amenaza. Vladimir Putin ha ordenado desde ayer la celebración de ejercicios de las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear. Con el fin, dice, solamente de ensayar. Advierte que solamente es un ensayo. Son prácticas de lanzamiento de misiles balísticos y de crucero. Pero destaca que esta llamada triada nuclear, que son misiles intercontinentales, submarinos atómicos y la aviación estratégica, siguen siendo un garante fiable de la soberanía y seguridad de Rusia, lo que permite, dice, cumplir con las tareas de disuasión estratégica del enemigo. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que esta mañana le puedo compartir. Y el decreto del día de hoy, la pasión es necesaria para entregar el trabajo. Damas y caballeros, gracias por acompañarme. Soy Antonio García. Excelente mitad de semana, miércoles. Ánimo. Buenos días. Adiós. 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 Adiós.